¡Duro con el Facor, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Omega! 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 ¡Duro, duro! 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 ¡Duro, duro ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Duro, mega, duro! ¡Duro, muro! ¡Uno, cobre, sí! ¡Uno, duro! ¡Dónde está esto! ¡Ey, loco, uno, eh! ¡Dónde está el puerto! ¡Otra! 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 ¡Ah! ¡Otra! ¡A ver! Ahora sí estamos ¡Factor! ¿Qué quieres? ¡Factor! ¡No puede dar nada! Espérense tantito aquí ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pato, chico, chico! ¡Viva! ¡Puto! ¡Puto, chico! ¡Puto, chico! ¡Puérsale chico! ¡Chinga su madre el chico! ¡Puérsale chico! ¡Qué mala fastidio! ¡Te estoy esperando! ¡Pero! ¡Rárgale su madre la piche policía de crucero! Mándalos a los coches, mandalos a los coches, mandalos a los coches, ¿no es cierto? Mándalos a los coches, mandalos a los coches, mandalos a las coches. Ah, 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 ah. ¡Déje de la lucha! ¡Arante a ese perro! ¡No me mataron ni al fajo! En su mamá. ¡Viva el ot Francés, su puta madre! ¡Judo! 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 ¡Judo que normalmente es pendejo! ¡Judo! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Duro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego tormenta duro! ¡Supa! 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 ¡Quítate hijo de tu puta madre! ¡Hora de dormentar, no seas puto! ¡Hora de dormentar, no seas puto! ¡Viene el garibuano! ¡Viene! 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 ¡Qué puto! ¡Qué puto! Qué puto, lo dejaron solo. Lo dejaron solo. ¿Qué puto? Putos, ão e Noel ¡Grítele, marchanta! ¡Grítele! ¡Marchantas! 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 ¡Ahí te hablan, chino! ¡Marchantas! 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 ¡Fierdete, cabrón! ¡Síguelo, síguelo! ¡Marchantas! 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 ¡Marchantas!